Tira el airecito, eso, esta vaca, si, tira el airecito, para sentar, levanta peso, parece que no está peso, no, descante aquí, estás fuerte, esta vaca, y esta vaca, y esta vaca, está bonito toda esta combinación de colores, tira el airecito, tira el airecito, ahí exhala, tira el airecito, ahí está, ahora exhala, tira el airecito, tira el airecito, ahí exhala, tira el airecito, ahí exhala, tira el airecito, descansa, tira el airecito, 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 de casta y la bola de años y todo, tira el ejercicio, ahí está, exhala, y quédate así de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!